Música Acompañan este programa A CINDAR Grupo ArcelorMittal Producimos en Argentina el acero que te acompaña en cada momento de tu vida Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Auspicia este programa LAN El encanto de volar Música Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que es Andino y el país Por una Argentina solidaria Gracias por estar de ese lado Porque el programa sigue creciendo Se siguen sumando muchas voces Mucha gente a la que queremos entrevistar Más allá de que estamos ahí, increíble como ha pasado el año ¿Cómo le va, señora Carolina? Muy bien, señor Guillermo, buenas tardes a todos Estuve remolando pasado el año Es así, saludamos al doctor Capulla ¿Cómo le va? ¿Qué tal, carita? ¿Usted está tomando algún medicamento? Porque estamos todos resfriados No, 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 no Estaba alérgico Debería, porque tengo un poco de dolor de garganta Bien Mucha gente con alergias Bueno, vamos a hablar de esto En realidad relacionado con el mundo de la solidaridad Que es lo que a nosotros nos convoca ¿Por qué? Porque hay caminatas solidarias Que toman una repercusión muy fuerte De la que vos también podés participar Que se han convertido ya en un clásico Pero que nacen de la idea de una familia muy querida En una zona de la provincia de Buenos Aires En la zona oeste Y nosotros tenemos aquí a uno de sus representantes Que es Ariel Svarteng Bienvenido Ariel Que es director de Farmacia Central Oeste ¿Cómo estás? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien Una familia hermosa Sí, una familia divina Con sus padres Que fueron los fundadores de la Farmacia Central Oeste Así es, así es En el 63 fundaron Farmacia Central Oeste Y después crecieron y no pararon Y hoy, como yo les decía Son muy fuertes en la zona Pero no se olvidan de algo que es muy importante Que es ser solidarios Porque esta caminata solidaria y saludable De Farmacia Central Oeste Que es la que se va a realizar por tercer año consecutivo Tiene precisamente ese objetivo ¿No Ariel? Sí, el objetivo es A través de esta caminata Es fomentar hábitos de vida saludable Generar en un entorno con la naturaleza Por eso decidimos hacerlo en el INTA En el predio del INTA La Municipalidad de Ituzengola Declaró como de interés municipal Y para nosotros es importante Generar este vínculo con la comunidad Que necesita de estos espacios Y que fomentar este tipo de actividades De caminata Claro, de hacerlo justamente Como una rutina diaria, ¿no? Claro, así es Que no sea una vez al año Una caminata esta No, pero lo pregunto por qué Pero que puedas arrancar a través de este evento Claro, claro Que esto sea el punto de calidad Motivarlos para que esto sea una rutina Porque cuánto deberíamos Y me incluyo, no todos Caminar por día Ahí está Bien, la recomendación es 30 minutos por día Durante 5 días a la semana al menos ¿Y te sirve para qué? Y eso mejora muchísimas cosas Por ejemplo, la circulación De ese modo se evita por ahí Este tener trombosis venosa Mejora la capacidad pulmonar Mejora la parte cardiológica Y la verdad que no hace falta Que la gente quiera salir A hacer una maratona A correr A correr desesperadamente Porque ahí viene el problema Y el desgaste La gente tiene que empezar así Caminando Disfrutando el aire libre Cada vez somos más Los que participamos Sí, este año hay más de 2500 cupos Para Caminata Y hay una feria saludable Que es libre Donde no necesitas inscribirte Y en esa feria Vamos a encontrar con el apoyo De todas las marcas Que participan del evento Con demostraciones Con actividades recreativas Con juegos Comimos para las mujeres Va a haber beauty Va a haber spa de manos Y actividades Vamos tempranito Ellos hacen algo muy importante Toman la presión Además En ese mismo día Contame esto Que es saludable La feria es saludable ¿Qué es lo que tienen ahí Para la gente? Y hay actividades De demostraciones También hay actividades Con charlas Sobre enfermedades Sobre concientización De determinadas De hábitos saludables De hábitos saludables Te miden Te toman la presión Te toman el peso Sobre alimentación A veces la gente Solamente piensa Que es reduciendo La cantidad de calorías Pero es importantísimo esto De salir a caminar De tener contacto Con el aire libre Con la naturaleza E inculcar esa cultura A los hijos Que es lo más importante Sí Y en cuanto al tema solidario Para poder participar Hay que llevar un alimento No perecedero Que será donado Sí, porque la actividad Es gratuita Es libre y gratuita Solo tenés que traer un alimento Y los alimentos Si querés llevar más Mejor Sí, seguro Cuanto más traigan mejor Porque el Rotarac Que es el Rotary Club De Ituzango Se va a encargar De repartirlo En toda la zona En los más necesitados Como lo vienen haciendo También en los últimos Dos eventos En los últimos eventos Se juntaron más de 1500 kilos De alimentos Y la verdad Que eso fue muy bueno Sí Bueno Y ustedes también Donan medicamentos Contémoslo ¿No? Sí A través de una acción Que hacemos Que se llama Ahorrar Ayuda y Ganá Que dura tres meses Por cada producto Que la gente compra Nosotros donamos un peso Y ese dinero A través de la fundación CEDACA Lo donamos en medicamentos A los hospitales De la zona Que es el hospital De Ituzango De Morón y de Merlo En este caso Va a estar la gente De la municipalidad De Ituzango Donde se hace la entrega In situ De los medicamentos Y esperamos juntar Más de 130 mil pesos Sí Y yo quiero aprovechar Para hablar A queridísima gente De CEDACA Con quien hemos colaborado Hemos retroalimentado Mucho nuestra tarea De paso Aprovecho para preguntarte Doc O preguntarles ¿Cómo estamos en la Argentina Con el tema de la automedicación? Bueno Estamos complicados Sí Estamos mal Mucha gente se automedica En la República Argentina Es un país especial Vos lo sabés bien Somos todos médicos Somos maleducados Yo te pregunto a vos seguro Y si tenés algún medicamento En tu cartera Y algo debés tener Sí Es muy probable que Él también te va a tener algo O es muy probable Que si me digas Que te pasa algo Yo te medique a vos Y vos vos sos médico Y me dice No pero tomate Sí me pasa Me pasa en la radio Con mis compañeros Y ellos me recomiendan Qué hacer y qué tomar No me muero Cuando lo hablan los oyentes Dicen No lo que tiene Tomar es tal cosa ¿Hay conciencia de esto Ariel? De que la gente Y pasa Que muchos me dicen Sí lo estoy tomando Porque me lo recomendó Mi vecino No me voy a entrar en la farmacia Cuando va Pasa que le preguntan Al farmacéutico Y es muy importante esto La consulta con el farmacéutico Con el médico Antes de tomar cualquier cosa ¿Vos decís que Argentina Es un país así maleducado Con respecto a automedicarse? Nosotros somos altos consumidores de medicamentos Estamos de acuerdo Respecto al mundo Respecto al mundo Y mucha automedicación Pero esto no es un problema De Argentina Es un problema mundial Ah bueno Seguro Y sobre todo Que a veces pensamos Que los medicamentos Son totalmente inofensivos Y hay que tener ciertos recaudos Aún con los de venta libre Que lo debes ver también muy bien Datos importantes a tener en cuenta Esto es el 28 de noviembre A partir de las 3 de la tarde Sí Allí puede ir la familia Yo quiero decirles Que nosotros la pasamos tan bien Porque reúne a la familia Vamos con nuestros hijos Empezamos siendo con uno Después dos Ahora somos tres Vamos y se lo llevamos a Ramón La pasamos genial Vas a tener feria saludable Vas a tener profesionales para preguntar Sí Voy bien Sí Podés participar o no Porque de repente no querés caminar o correr El espacio es precioso Y es un espacio arbolado Muy lindo Si podés estar en la feria Y no caminar O podés ir a la caminata Y participar de los dos eventos Bien Después El kit que se recibe Remera más kit de la farmacia Con obsequios de la marca Te llevas un regalo Sí Viste que a lo mejor no vas a correr nada Pero el garrón siempre está Por lo menos Bienvenido Ligo algo Muy bien Y hay un cupo O sea Porque muchas veces esto se puede ir de las manos Salimos por la tele Y se te puede multiplicar el doble El cupo para la caminata es de 2.500 personas 2.500 personas La feria es libre Bien Eso es importante decirlo ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora se puede ir? Porque hay gente que puede llamar La caminata va a empezar a las 5 de la tarde Así que calculamos que 45 minutos durarán esos 3 kilómetros más o menos Bien Entre 45 y una hora Y que a las 6 y media estará terminando el evento Bien Y algo muy importante quiero decir Que para mí Yo que nací en un barrio Y conocía quién era el farmacéutico Quién era el almacenero Lo que han logrado ustedes a través de Farmacia Central Oeste Es un sentido de pertenencia con la gente Y eso es muy bueno Ustedes han crecido mucho Pero la gente los ha acompañado Desde que tu mamá y tu papá Iniciaron con la primera farmacia En los albores de la década del 60 Y creo que eso hay que destacarlo Creo que es la Argentina que queremos En realidad lo que buscamos siempre Y lo que nos transmitieron mis padres también Es esa relación de cercanía con el cliente Y de no perder ese vínculo Y que el farmacéutico no pierde el vínculo Y que la gente que está atrás del mostrador Tenga esa relación directa con la gente Y tener siempre esa cercanía de barrio Es fantástico Yo le puedo hacer un pedido Dale, 30 segundos apelando a tu brevedad Yo vivo muy flojo acá de ropa No tengo camisas en agua Una remera para mí Me podrás conseguir Mucho gusto Excelente ¿Qué tal es todo? Large Gracias Bien Gracias Y de gorra extra, extra large Escuchame Sábado 28 de noviembre El evento va a comenzar a las 3 de la tarde Pueden participar Para anotarse Podés entrar a CaminataCentralOeste.com ¿No? Sí Y felicitaciones Está bueno que nos acompañen Sí, claro que sí Es un evento familiar imperdible No para los que viven solamente en la zona oeste Sino que pueden ir de todos lados Seguro Ariel Spartain Director de Farmacia Central Oeste Nos vemos pronto Gracias 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 Bueno, y antes de seguir con nuestro siguiente invitado Quiero darles un consejo Todavía seguís luchando contra los hongos Sinamida Es la línea más completa y efectiva Contra todos los hongos de la piel ¿No es así, Tere? Claro, porque con Sinamida Crema Curás los hongos rápidamente y sin gastar de más Está clínicamente comprobado que las manchas de la piel El ardor y la picazón Se van con Sinamida Y no vuelven No pierdas tiempo ni plata Los hongos se curan rápidamente con Sinamida Para disfrutar a pleno del verano Nada, pero nada actúa más rápido que Sinamida A partir del primero de julio Aerolíneas Argentinas duplicará su frecuencia de vuelos a Santiago del Estero Estos permitirán una mejor conectividad para la comunidad y el turismo santiagueño El gobierno de la provincia agradece la decisión de nuestra aerolínea de bandera Y ratifica el apoyo a las políticas institucionales del gobierno nacional Gracias Aerolíneas Argentinas Gobierno de la provincia de Santiago del Estero Y en la segunda parte de nuestro programa recibimos a Dalile Antunes Hola Dalile, bienvenida Les digo rápidamente, ella es cofundadora y directora de ASIS Que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa Infancia en Deuda Que tiene el hashtag para que todos podamos participar Y por qué les digo esto Estamos ahora ya en cuenta regresiva De el debate presidencial más esperado entre Daniel Scioli y Mauricio Macri Y entendemos que lo toman ustedes esto como un fuerte reclamo Para que el futuro presidente, porque va a salir de ellos dos Lo tenga en cuenta como un tema fundamental para los años que se vienen ¿Es así Dalile? Exactamente, así junto a otras organizaciones que trabajan temas de derechos de la niñez Como por ejemplo la Fundación Sur, el colectivo por los derechos de la infancia También organizaciones de género como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Y organizaciones de discapacidad como el Grupo Artículo 24 Lanzamos una iniciativa, una campaña para pedirle a la gente que le pida a los candidatos Que se comprometan públicamente con ciertas medidas básicas para los derechos de la niñez ¿Cómo cuáles? Repasalas Sí, en particular hay un tema estructural en Argentina Y es que hay muchas buenas leyes que consagran derechos Que establecen la obligación de desarrollar políticas públicas Y darle financiamiento, etc. Y la verdad que hay una brecha entre el reconocimiento normativo y el cumplimiento Y lo fáctico En particular en temas de infancia hay una ley de protección integral De los derechos de las niñas, niños y adolescentes Que es del año 2005 Y hay muchos aspectos de esta ley que siguen incumplidos De hecho en la solicitada incluimos por un lado un punto de cumplimiento general de esta ley Y también algunos temas específicos Y en particular un tema que también es trascendental para las organizaciones que promovemos esta campaña Es que se cumpla con la obligación de designar un defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes Que es algo que está previsto en esta ley Que también preveía que en 90 días tenía que designarse la persona en el año 2005 Y bueno, 11 años después todavía no hay un defensor de los derechos de la niñez en Argentina Que es una figura clave de control Que debería funcionar como organismo independiente Y que hoy no existe la práctica Pero digo, a lo que voy es que hay un grado de vulnerabilidad tal todavía Que yo te decía antes de empezar la nota Lo hablamos y que deviene de muchos temas De abandonos de chicos, de violaciones intrafamiliares De hasta reconocimiento del derecho a la identidad De saber de dónde viene, etc. Que la verdad uno dice, no es que no se cumplen Pero hay una trama burocrática que te direcciona muchas veces hacia la nada Porque lo urgente de la noticia no da lugar a lo que es realmente importante De casos que quedan como en el olvido, ¿no? Del tema en particular del defensor se desconoce que tiene que existir la figura Con varias organizaciones iniciamos una acción judicial para que se promueva la designación También hay una parte de generación de información y difusión sobre los derechos de la niñez Esta campaña también apunta a eso Hay diferentes organizaciones que trabajan diferentes temáticas que tienen que ver con la niñez Entonces, no sé, nuestra organización trabaja educación Y difundimos temas que tienen que ver con la falta de acceso a la educación Otras organizaciones trabajan temas de cuidado y difunden temas de cuidado Pero sí, en general hay un problema también que es no hay mucho conocimiento Sobre cuáles son los derechos de la niñez en Argentina Claro, eso es fundamental, es como la base, ¿no? En la plataforma de cada uno de los candidatos, de Macri y de Scioli ¿Figura o tiene importancia o relevancia estos temas? ¿Lo han estudiado ustedes? Sí, estuvimos analizando y le estuvimos dando difusión a diferentes propuestas que se han venido dando Con muchos de los temas específicos de la solicitada que no se están mencionando El tema del defensor, por ejemplo, no se está mencionando en ninguna de las plataformas como un tema fuerte Sí, explica, porque no quiero que quede en el camino En un minuto lo que es el defensor, la necesidad del defensor Sí, es una figura que está creada en la ley sancionada en el año 2005 Que es como el equivalente del defensor del pueblo Pero con el objetivo específico de velar por los derechos de la infancia en Argentina Que tiene que ser creada por una comisión bicameral del Congreso de la Nación Que tiene que generarse la comisión y por concurso público antecedentes Tienen que nombrar una persona con una mayoría de dos tercios Con lo cual debería cumplir requisitos de independencia Para que intervenga cuando estén en juego los derechos de los niños Que haga recomendaciones a organismos públicos en relación con temas de niñez Que supervise los lugares donde hay niños Y que reciba denuncias y reclamos directamente de los niños y que intervenga Y que formule recomendaciones, etcétera ¿Pero quién es el que hace la interlocución entre el defensor y el niño? ¿Quién debe ser la persona que reclama al defensor? ¿Y debería directamente poder el niño ir al defensor directamente para...? ¿Pero no es un poco complejo eso? Sí, es complejo, pero los niños tienen derecho a tener una... A ver, yo me pregunto, ¿qué herramientas vos le das a un chico para que pueda acceder al contacto con el defensor? Hoy no existe el defensor, con lo cual el defensor de los derechos de los niños y niñas no existe En el caso de que existiera, ¿cómo es el chico para...? Vamos a ponerle, para llegar al lugar, al espacio físico donde está el defensor ¿Cómo sería? Debería, por un lado, darse información, debería llegar a través de las escuelas y organismos públicos Difundirse que existe esta posibilidad de ir a reclamar por sus derechos Y entonces eso abriría oportunidades para que los niños vayan directamente a reclamar a los espacios Pero sí hay que generar campañas de difusión y concientización, etcétera En los espacios donde están los niños, que es particular escuela Pero si se difunde que existe esta posibilidad, las escuelas pueden ser un canal para que los niños puedan llegar a formular reclamos de manera directa Pero también tiene la función de hacer un informe anual al Congreso Nacional Que sirva como insumo para formular políticas públicas, donde se reseñen cuáles son los problemas y las denuncias Por un lado debería recibir reclamos directamente de niños, pero también de otros que vean violaciones a los derechos de los niños y que las denuncien Perdón, pero también, disculpen la voz, pero también es un tema alérgico que nos afecta a muchos También digo, concientizar a los chicos justamente para que aprendan a poder manifestarse E ir hacia un lugar cuando ellos tengan su lugar, exacto, a que ellos tienen sus derechos, exacto A que el chico se pueda manifestar y exponer su queja, su problema, ¿no? Su problemática Eso es muy importante O sea, los canales que dice Caro, ¿cuál serían? La escuela, la televisión, los medios de comunicación también Serían canales como para que el chico esté informado Exactamente, sí Hoy no existe la figura con lo cual... Que se pueda preparar, quiero decir O sea, que se pueda preparar para hacerlo ¿Usted se interviene solamente en el caso de la educación o también en temas de salud del niño? Nosotros en particular trabajamos temas de acceso a la educación en el ámbito concreto de la ciudad de Buenos Aires Con temas de acceso al nivel inicial en particular Y también acceso a la jornalidad de jornada completa en el ámbito concreto de la ciudad Pero estos temas también son un tema importante a nivel nacional Sí, por ejemplo, la encuesta anual nutricional es a nivel nacional Y debería tener hoy un referente estadístico que lamentablemente entiendo no se tiene Creo que va a haber un sinceramiento de números a partir de lo que se viene Por lo menos lo que han dicho los candidatos Bueno, los derechos de la primera infancia que ya lo mencionaste El presupuesto para garantizar la cobertura de todas las necesidades ¿A qué tipo de cobertura se refieren? La política pública para analizar los derechos de la niñez debería ser integral Y prever temas estructurales que afectan en particular a la niñez ¿Salud, por ejemplo? Todo, salud, vivienda, educación Porque de hecho los niños están sobre representados entre la población con pobreza Y con necesidades básicas insatisfechas Entonces un problema de acceso al agua potable, de acceso a la vivienda, etc. Que es sufrido por una familia en situación de pobreza Afecta particularmente a los niños y niñas Entonces la política que debería pensarse para resolver los problemas de acceso a derechos de la infancia Debería, por un lado, basarse en diagnósticos confiables Debería generar muchos datos e información sobre la situación actual de la niñez Hoy no los hay en muchas áreas En educación hay muchas falencias Y en muchos otros temas hay Y bueno, está el ejemplo, por ejemplo, del INDEC También no hay datos de pobreza Entonces ni siquiera sabemos Hoy no podemos saber cuántos niños Sí, cuántos pobres hay No sabemos ni cuál es la inflación Menos vamos a saber cuántos pobres hay Es fundamentalmente para un gobierno Cuyos voceros han dicho que hay más pobreza en Alemania que en la Argentina Exacto Vamos a estar atentos a lo que pasa esta noche Fundamentalmente porque muchos a lo mejor a partir de esta charla Están abriendo los ojos a una realidad que es muy importante Pero claro, la inseguridad, la inflación, la economía Muchas veces no te dejan ver cuestiones que Si a lo largo del tiempo uno las deja estar El grado de vulnerabilidad a la que pueden llegar nuestros niños puede ser riesgoso Dalil, lamentablemente no tenemos más tiempo Pero creo que hemos hecho una apreciación global importante Para saber que hay una infancia en deuda Y que los candidatos, ya sea el presidente que se venga Se va a tener que ocupar Así que vamos a tener la posibilidad seguramente en próximos programas Seguir charlándolo Y agradecemos tu presencia Gracias a ustedes Aquí Bueno, y ahora un consejito Hay dolores de espada tan fuertes que sentís que solo un milagro te puede salvar ¿No es así, Tere? Tranquila Salicrem es la verdadera crema de satanudos Que gracias a su doble acción, anestésica y analgésica Calma el dolor muscular rápidamente Salicrem no mancha la ropa Y no deja ese olor tan desagradable como otros Y si el dolor es muy fuerte a causa de la inflamación Salicrem forte Está indicado para desinflamar la lesión Calmando el dolor en menos tiempo Por eso, los que saben, recomiendan Salicrem Contra la inflamación a causa de golpes, contracturas y torceduras Salicrem forte Es lo que necesitabas para recuperarte más rápido del dolor Acordate, nada, pero nada actúa mejor que Salicrem Farmacias Central Oeste Farmacias Central Oeste renueva su compromiso con la comunidad Y propone disfrutar un día en familia al aire libre Sumate el próximo sábado 28 de noviembre Y participá de la caminata solidaria y saludable 2015 Que por tercer año consecutivo organiza Farmacias Central Oeste En el predio del INTA Castelar Inscríbite gratis en www.caminatacentraloeste.com Te esperamos Fundación Telefónica Fundación Telefónica te invita a expandir tu mente Visitando Big Bang Data Una exposición que refleja el fenómeno de la explosión de datos en el que estamos inmersos Conoce más ingresando en www.fundaciontelefónica.com.ar Fundación Telefónica Despertando ideas, se despierta el futuro Prevención Salud Para más información, comunícate con tu productor asesor Llama al 0800 10 888 0010 O ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Bueno, sobre la despedida queremos recordarte que los mejores muebles de la República Argentina Están en Selema Muebles Aquí no más, en Niceto Vega y Malavia En Palermo Sojo Podés ir a verlo Si no, en la ciudad de Rosario Calle Córdoba 2698 Y Paraguay 851 También abrieron en Esperanza En la provincia de Santa Fe Calle Aufrán 1065 Acordate la página web www.selema.com.ar Y podés participar de los sorteos desde el Facebook Un saludo a nuestros amigos de Selema Muebles Que siempre nos atienden tan bien cuando vamos a verlos Un beso para todos Bueno, desde aquí, desde Andino y el País Queremos saludar a Boris Gorohowski Que recientemente cumplió años Y fundamentalmente porque es un fiel seguidor de nuestro programa Boris, te mandamos un beso y un abrazo enorme De toda la familia que hace Andino y el País Bueno, nos estamos despidiendo dos temas sobre el mismo programa Uno, caminar No es necesario ser corredor Forres Gama No, en absoluto Tranquilo, caminar 30 minutos por día 5 días a la semana Después, si querés correr, está todo bien Entrená, anda al médico, se te los controles Eso te iba a decir Controles previos Gracias, Doc Y vamos a ver lo que pasa Dentro de algunas horas nada más Estamos a punto de vivir un debate Que es histórico En la República Argentina En donde vamos a escuchar no solamente Y ojalá así sea Los problemas de Niñez Sino la problemática general Que hace a un país Por lo tanto, seguramente también Va a ser un criterio para que mucha gente Fundamentalmente los independientes Puedan decidir a quién O a cuál de los dos candidatos vayan a votar Así que lo vamos a ver todos hoy Yo creo que explota el rating esta noche Gracias una vez más por habernos acompañado Y recuerden siempre Recuerden que ser solidarios Hazte bien el corazón Gracias Ayudamos a producir más alimentos Con menos recursos Para un mundo en crecimiento Descubrí quiénes somos realmente Ingresá a Descubrí Monsanto Y sé parte de la conversación ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad Plazos más largos Sueños más grandes Banco Ciudad Te quiere ver crecer En Carrefour La responsabilidad empieza por casa Somos 20.000 hombres y mujeres Que formamos parte de Carrefour Y que nos comprometemos día a día Con las comunidades donde estamos presentes Y con el medio ambiente En definitiva Nuestro compromiso es con vos Río Uruguay Seguros 0810-888-7080 Río Uruguay Seguros 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 CC por Antarctica Films Argentina